El voleibol femenino categoría escolar de Cienfogos después de salir de la primera división desde hace cuatro años intenta retornar a ese nivel como ya lo están el resto de los equipos de la provincia de la misma categoría y los juveniles masculino y femenino. Sin embargo, por un sinfín de contradicciones, varias han sido las atletas que después de prepararse para los torneos clasificatorios no se han realizado. Pese a ello, el propósito de pasar a la primera división sigue latente entre atletas y entrenadores. De vuelta a los entrenamientos, en 2023 se piensa en participar en el torneo clasificatorio, de lo cual nos comentó la pasada semana el preparador Cienfoguerro. Bueno, la expectativa para este año es clasificar la primera división, un sistema competitivo que aún no conocemos. Estamos esperando que pase la visita nacional por acá, que por razones ajenas nosotros no sabemos cuándo va a pasar B y por supuesto que sí, en eso estamos trabajando el colectivo de entrenadores, pasar la primera división. Hoy contamos con un equipo nuevo, donde hay siete jugadoras continuantes y seis nuevos ingresos en la categoría sin experiencia competitiva ninguna. Como tú has dicho, tres cursos ya sin competir. El año pasado ya el equipo estaba a punto de competir y de ir a Orguín a buscar la clasificación y por motivos ajenos nosotros no pudimos competir. En tanto, las atletas sin perder la motivación por la práctica del deporte, no renuncian a cumplir sus sueños ante todos los inconvenientes, lo cual nos comentan las protagonistas. Nosotros no hemos esforzado mucho, hemos trabajado demasiado físico, estamos viendo a ver si hay tope y eso, porque fue el primer tope que tuvimos con Marebeque y lo hicimos bastante bien, le ganamos y no tuvimos competencia porque no se ejecutó la segunda división y de esa forma no pudimos subir del lugar. Y por eso estamos trabajando en base a eso, cada uno esforzándonos para subir a la primera división. Estamos logrando para ver si podemos competir algún día y hacer las cosas bien. Estamos bien, todas son amigables, todas ayudan, todo bien. El certamen clasificatorio, según se pudo conocer esta jornada, se efectuará en Ciego de Ávila, además del avance en el territorio de la práctica de voleibol en los socios municipios de la provincia, lo cual permitirá tener una mayor cantera de atletas desde la base y una mayor cobertura en la selección de deportistas para el ingreso a la Escuela de Arte y Rendimiento, Jorge Agostini Villasana, de la Perla del Surro. Deportiva Primitivo González, Notisurro.